Un homenaje para esas personas que hoy tienen su madre ausente En el día de las madres, mi especial del año Y la me está ausente, Dios cuánto yo le extraño Ya viene el día de las madres, que todos los esperan No tengo la mía, como voy a esperar Ya viene el día de las madres, que todos los esperan No tengo la mía, como voy a esperar Ay, 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 mi consuelo es pensar Ay, 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 mi madre querida Ay, mi madre querida, ¿a dónde tú te encuentras? En este día especial Estoy cansado de buscarte Cansado de llamarte Y no sé dónde tú estás Estoy cansado de buscarte Cansado de llamarte Y no sé dónde tú estás Ay, 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 mi consuelo es llorar Ay, 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 mi consuelo es pensar Uh, en ti madre querida Alejandro Rodríguez Ahí está la canción de su madre Eduardo Rodríguez Yo no tengo a nadie que me quiera Yo no tengo quien de mí se conduela Ay, mi madre es la única que me amaba La única que quería Y no sé dónde está Ay, 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 mi consuelo es pensar Uh, en ti madre querida Madrecita querida A dónde tú te encuentras En este día especial El yo prenderte vela Me llena de tristeza El beso que me daba No lo podré olvidar El yo prenderte vela Me llena de tristeza El beso que me daba No lo podré olvidar Ay, 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 mi consuelo es pensar Ay, 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 mi consuelo es llorar Uh, mi consuelo es pensar Ay, 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 mi madre querida Wat por ti, ay, 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 yo que nunca lo hubiera Gracias.